Este es un corte informativo. Bienvenidos al corte informativo de 10 noticias. A continuación le presento la información más relevante del día de hoy. Comenzamos. El gobernador Manuel Velasco entregó insumos agrícolas a 2.000 mujeres de Villaflores para que puedan desarrollar alguna actividad productiva y aportar a la economía familiar. En 10 días quedará concluido el lado norte del bulevar Belisario Domínguez en donde se contará con cuatro carriles. Con ello quedará restaurada la circulación. Con la apertura del tramo de Los Amorosos al sistema chiapaneico quedó completamente normalizada la circulación de Poniente a Oriente sobre el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez. El secretario de Infraestructura, Bayardo Robles Riquet, precisó que las obras en Tuxtla Gutiérrez están garantizadas y no habrá baches ni hundimientos en los próximos 50 años. Un canal de baja presión activa alerta amarilla por lluvias muy fuertes en las regiones Sierra, Itzmocosta y Soconusco, así como verde por precipitaciones fuertes en ocho regiones más. Detienen en Mapastepega 23 integrantes de las bandas delictivas MS-13 y Barrio 18 por los delitos de pandillerismo y privación ilegal de la libertad. Uno de los grupos tenía secuestradas a dos hondureñas. En Información Nacional, Gustavo Madero fue reelegido presidente nacional del PAN luego de la jornada interna del partido este domingo, en la que superó a Ernesto Cordero con el 56% de los votos. El gobierno federal presentó el programa de impulso energético para costear a empresas de la cadena productiva, donde HSBC y Nacional Financiera aportarán al capital de 26 mil millones de pesos. En Cultura, talleres, pláticas y actividades artísticas se desarrollarán durante el primer congreso SOC en el ejido Nuevo Esquipulas Guayabal de Rayón, el cual busca su rescate y preservación. Y en los deportes, León es bicampeón del fútbol mexicano. En el partido de ida de la final del clausura 2014, los panzas verdes consiguen con dos goles refrendarse como el monarca de la Liga MX. Síguenos a través de nuestro Twitter oficial, arroba diez noticias y nuestro Facebook, diagonal diez noticias. Muy buenas tardes. Este fue un corte informativo.